hola cómo están siempre les digo así verdad cómo están este bienvenidas a un nuevo blog muchas gracias por estar aquí ya saben me ayudan mucho suscribiéndose a mi canal por favor bueno les quería decir que acabo de terminar un en vivo en facebook acomodar esas carteras porque no tenían esas bolsas porque no tenía dónde acomodarlas aquí las puse por lo de mientras que me compró un mueblecito o algo así bueno cuando junte para comprarme un mueblecito porque no crean que tengo bueno ya este acabo de terminar de hacer un en vivo y chicas este súper padre estuvimos platicando sobre historias de terror y estuvo muy muy bueno y estuvimos probando esta mascarilla de hay un zancudo estuvimos probando esta mascarilla de negra y estuvo súper padre súper divertido por si gustan a verlo ir a verlo pero hoy quería empezar este blog acomodé esa ropa pero no se ve muy bien este blog diciéndoles que tenga que tengan un excelente día y gracias por apoyarme yo siempre las apoyo a todas en lo que gusten pues si vamos a comenzar con este blog deje les muestro algo estaba haciendo un pan de avena como el que me gusta hacer pero no tenía vainilla y se le pone vainilla como para que le dé un poco más de sabor y aquí lo dejé y ahorita que voy a comprar vainilla y pues ahorita en un ratito más ya que llegue mi esposo de trabajar para que él me haga el favor de cuidar a mi bebé a mi bebé mientras voy nuestro bebé mientras voy a comprar eso a la tienda que lo cuide porque como compro muchas cosas no lo puedo abrazar a él y traer las cosas siento que luego se me cae y eso es muy peligroso entonces voy es que tengo siento como que algo así como un polvito no sé si lo han sentido así voy compro la vainilla y ya se la pongo para hacer ese pan y que se vaya cocinando si no se va a hacer noche y no lo voy a terminar de hacer y la verdad no me gusta dejar como que los preparados así ya y guardados en el refri no me gusta mejor te lo termino de hacer para ya guardarlo déjenme voy a ver si ya se despertó un gordito creo que ya se despertó porque estaba aquí está dormido aún está dormido miren no déjenlos voltear la cámara para que vean ay quien se acaba de despertar ay mi papacho se acaba de despertar mi amor acaba de despertar chicas miren ahí se movió ahí se anda moviendo ay no déjenme ver si ya viene mi esposito aquí en el chisme si ya mejor que ahorita ya mejor iba a acabar y ya se viene miren ya se vuelve a dormir ay no quería platicarles algo bueno las vasos las voy a agarrar aquí mientras voy platicando no sé si vieron mi video anterior que subí este mostrándoles cómo es que yo lavaba mi baño muchas me criticaron por mi baño la verdad tuve que borrar esos mensajes esas críticas porque pues no no me gusta como tener muchas ese tipo de comentarios está bien su opinión pero me criticaron porque mi baño estaba muy muy pequeño y pues o sea pues ese es mi baño es el que está en mi casa esta casa no es mía este baño está hecho al gusto del señor que nos renta la casa este si por mi fuera yo tuviera un baño enorme con una con si una como se llama como una tinita no sé cómo se leí no me como muy polita como se llama si por mi fuera yo tuviera un baño enorme bonito pero pues no es así chicas no es así y pues la verdad me encanta mi baño yo soy muy agradecida con lo que tengo y pues si así está mi baño así me gusta así me encanta y pues si chicas algún día como yo dije voy a tener mi propio baño mi propia casa mi propio todo mi propio hogar hecho a mi gusto a mi gusto a mi manera pero mientras eso sucede chicas pues yo estoy rentando mi casa y estoy muy feliz y muy contenta con lo que hasta ahorita tengo si es poco me gusta estoy estoy feliz con lo que tengo claro voy a luchar por tener algo algunas cosas más mi sueño de tener una casa mi sueño de tener un carro tengo muchos muchos sueños y estoy trabajando por ellos pero déme tengan paciencia paciencia chicas tengan mucha paciencia por favor ok les ojalá y ojalá y diosito nos hagan el favor nos ayude claro nosotros trabajando para tener nuestra propia casita y nuestro propio baño a nuestro gusto mientras tanto pues no así así estoy feliz ok solamente les quería decir eso porque sentí feo con ese comentario pero lo tomo lo tomo de corazón y está bien ok 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 ¿Están viniendo? ¿En la escalera? Ajá ¿En la escalera? ¿Está bien para Nini? Sí, para Nini Ajá Ajá Y que hay una, no sé, que hay unas orillas, te dejen vender, por lo que es, churritos, becelotes con crema, tamales, unas de crepa, sabor, salchitapo Salchitapo Ajá ¿Qué pasa a todo eso? ¿Diferente a el haber venido abierto? Sí, claro. No, nada más eso. Para dejar que ya nuestra vida cambió muy diferente. ¿Verdad? Sí. Sí. ¿Verdad? Sí. Ok. Miren, chicas. Dejen poner una luz. Mi esposo me regaló unas flores, pero voy a ponerlas en agua. Así no se van a secar. Ok, pues no. Dejen, las pongo en agua para que no se me sequen, ¿ok? Miren. Miren qué belleza. Están hermosísimas. Pero si las dejo así, se me van a secar. Las voy a poner aquí en agua. Y listo. ¿Qué haces? Cambiando cartitas del mundial. Tengo las mías. A ver, muéstranos cuáles tienes. ¿De qué? Pues de cartitas. ¿De repetidas? Ajá, de repetidas. Tengo tres y... ¿no cuándo? Trece y... Trece, ¿cuántas bolsitas son? Y tres que le regalé a Diego. ¿Cuántas bolsitas son de trece? Y tres que me salieron repetidas, me salieron dieciséis repetidas. Tres sobres. ¿Tres sobres repetidas? ¿Y cuántas compras? Onze sobres. A ver, muéstranos. A ver, ¿cuáles vas sacando? Estos son tres veces en México. Muy bien. Eh, ¿tú ya no me has comprado sobres, eh? Sí. 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 No las compraste, no las compraste, no compraste nada. Tú nomás me has comprado tres sobres de como de cincuenta sobres que he comprado. Pero yo te ayudo a pegarlas. Sí, pero... Más vale que me ayudes a comprarlos ahí, no me ayudes más. Te digo que si no tienen para cambiar. Sí, ahí tengo para cambiar. Dile, pues manda J, ya quiero que lo llenes porque... No, no, son seiscientos, seiscientos cuarenta. Con todas las que le pusiste ni le hiciste cosquillas. Cosquillas. ¿Cuántas son en total? Compré ahora cincuenta y cinco. Le pegué como cuarenta ahora. ¿Y cuántas son en total? Doscientas, seiscientos cuarenta. ¿Seiscientos cuarenta cartas? Sí. Ay, no. Panzoncillo, viendo la tele. Y ahí está el otro panzoncillo. No. Pues vamos a checar el escuadre. ¿Ya trae la mano las fotos? No. Pero pues lo puedo cambiar más. Tengo una. Tengo estos tallos ya repetidos. Uh-huh. Falta mucho. Ahí tiene publicidad. A ver quién le va a sacar. ¿Es publicidad o qué? Sí. Uh-huh. No puedo. No tengo nada. Hay que entender. Hay que me cambiar. ¿Eh? Le quita. Le falta dos para llenar a México. ¿Lo que? Una. Dos. Le falta el espudo. Y Héctor Moreno. No sé. Gíralo. Nomás faltan dos. El dos. Y el ocho. El uno de los más. Me falta. ¿Es el más difícil? Uh-huh. Robert Lewandowski. Aquí el más difícil. ¿El 17? Uh-huh. Aquí me falta Mbappé. Pero ya de los más difíciles. Tengo a Kanté. Me falta Pogba. Ya tengo Griezmann. A Benzema. A Benzema me salió. Me salió ver aquí. O sea. A Benzema me salió ver aquí. A Benzema me salió ver aquí. ¿Messi? Messi no. ¿Nosotros? No. ¿O Cristiano Ronaldo? No. Cristiano Ronaldo. Aquí tengo Kevin De Bruyne. A Mertens. Aquí va a salir. Aquí me falta Luka Modric. Ya me salió Iván Perisic. Iván. Ese se parece a uno que yo he visto. ¿De qué? A uno que juega en México. ¿Cómo es? La Jun. La Jun. La Jun por ahí. ¿Hay que ser? Tengo el Dios. Neymar. Faltan. ¿Faltan un montón de ahí? Sí. De Brasil, sí. Tengo el Richard. Cristiano Ronaldo. ¿Fue en Portugal? Sí. Tengo el Diego Godín. Tengo el Diego Godín. Tengo el Diego Godín. ¿Tú qué hijo? Tengo el que me salió hoy. Me salió a su... He-Milson. Me apareció mucho el de al lado. Tengo el Diego Godín. Me encarás cada una. ¿Cómo de la coca? Es que se salen en la... ¿En la coca? Sí, en la coca. Ahí no está. Miren chicas, voy a dorar un bistec asado. Asado. Y eso vamos a hacer tres semanas. 7. 10 porque no se psycho... 1, 10. No... No tiene abasto, no tiene abasto ya, no tiene abasto ya... Que werden abasto ya... Ok, va a trig Sí, igual a. ¿Estás enojado? ¿Dónde están? ¿No? No, pero ya le pare. Pero hay que ir con la dos. La otra vez se va a hacer. ¡Eso es pato para ti! ¿Eso ya vale como parado? ¡Ah! ¡Qué no sé! ¡Eso es pato para ti! ¡Eso es pato para ti! Eso es una rara La gente Yo también andaba bien Emocionado porque le ganaron a Alemania Y ahora tú te ven chilosa Ahí va No, no, no Te vas vestando por aquí Pero es bueno ¿Por qué no? ¡Fuerza! ¡El rey! ¿ gritó? ¡Fuerza!